En esta posición Arturo Quibeno Blanco está en la montada, esta posición en competición vale cuatro puntos porque es una postura que en lucha real es muy peligrosa para Dani, porque si hubiese golpeo o cualquier técnica estaría muy indefenso. En esta postura el objetivo de Arturo es que Dani no salga de aquí, mantenerlo ahí todo lo posible y buscar la finalización de asfixia. Hay más técnicas, hay mucha variedad de técnicas pero para que veáis una noción básica es eso y evitar que Dani salga de esta postura. Ese es el objetivo de Arturo, finalizar y evitar perder la postura. Sin embargo el objetivo de Dani es salir de ahí a toda costa, salir de la montada y raspando, haciendo una inversión. Dani, bloquea el pie y gira. Eso es, otra vez. Eso es, volvemos.